Me lees el pensamiento. Desearía que estuvieras aquí. No tienes idea de lo que está frente a mis ojos. Paisajes, el campo, muchos rincones naturales como nunca antes. La vista es asombrosa. El lugar parece mágico. Aquí parece que el tiempo no avanza. O avanza solo para ti. Y espera el momento justo para darte una sorpresa donde menos lo imaginas. No lo podrías creer. Este lugar está lleno de sorpresas. Regalósele a la gente y la naturaleza a los que es imposible decirles que no. No tienes idea de cómo me ha hecho bien venir a Zacatlán. He recuperado el amor por eso que me hace feliz. El salir. El ser curioso en lugares diferentes. Con cada paso que doy, entiendo por qué es un pueblo mágico. Si tan solo pudieras vivirlo. ¿Te gustaría quedarte a vivir aquí? Lo juro. Y comenzar una nueva vida. No sé. Desearía que estuvieras aquí. Y tú, ¿dónde estás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!